Música Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación agradecerles su asistencia a esta rueda de prensa que la realizamos en el Centro de Arte Escénica de la Alcoholera precisamente en el ingenio que la semana próxima pues celebraremos la verbena en honor de nuestra patrona la Virgen del Carmen y qué mejor antesala, qué mejor antesala que presentando un día antes de la celebración de lo que va a ser la novena edición del Festival de Cante Flamenco San Pedro de Alcántara que organiza con la colaboración del Área de Cultura de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara pues de la Peña Flamenca porque aquí me acompaña Juan Galán como presidente de la Peña Flamenca José Antonio Muero Durán como director general del Área de Cultura y Enseñanza de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro y hablar de la Peña Flamenca pues es hablar lo voy a decir así probablemente a lo mejor me equivoque pero yo creo que no estamos hablando del colectivo la asociación cultural más antigua en vigencia de San Pedro de Alcántara fíjense, estamos hablando de 39 ediciones donde han pasado por todo tipo de vicisitudes es decir, podrían escribir un libro con respecto, han pasado por pandemias por épocas de crisis económicas momentos de vacas flacas vacas gordas, momentos bollantes yo creo que una auténtica historia y lo cual quiere decir que nosotros, la Tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara primero queremos agradecer el magnífico trabajo que realiza no solo la organización de esta actividad de este festival de cante flamenco sino en el resto de actividades que vienen realizando a lo largo del año porque si algo les caracteriza es que organizan distintas actuaciones distintos encuentros y sobre todo algo muy importante en los tiempos que corren cuidan a sus socios cuidan a sus socios y son defensores del cante flamenco que va vinculado a las raíces de Andalucía y que realmente yo creo que demuestran que su trabajo va en beneficio del acervo cultural no solo de San Pedro de Alcántara sino de Andalucía y fundamentalmente dejan un legado que me gustaría que no se perdiese de cara a nuestros jóvenes yo creo que de aquí todo lo que se diga de la peña flamenca tiene que ser elogios elogios porque hacen una labor impagable y sobre todo que tiene que ser valorada en su justa medida no solo por los responsables políticos que estamos aquí sino también por el pueblo de San Pedro de Alcántara y de otros ayuntamientos porque hay que decir que aquí colaboran tienen una serie de patrocinadores que es Juan Galán y pasará a contarnos quiénes son pero yo sí me gustaría destacar como colaboradores también pues un ayuntamiento hermano el ayuntamiento de Benavid porque esta peña flamenca está muy vinculada a Benavid y nosotros desde aquí animar a que trabajemos para celebrar el 40 aniversario que será en el año 2023 y que les puedo decir pues que de la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara vamos a colaborar saben que nosotros colaboramos con una subvención nominal que reciben religiosamente todos los años hacen sus deberes con la justificación de esa subvención y por tanto decirles para finalizar que nosotros estamos muy satisfechos de la celebración de este festival de cante flamenco pero más aún de la labor que realizan los 365 días del año en pro del flamenco de San Pedro de Alcántara Bueno, la verdad es que tengo poco que añadir porque efectivamente yo creo que ha gozado muy bien el teniente alcalde Javier García lo que significa la peña flamenca en San Pedro de Alcántara ha dicho que es la asociación más antigua de San Pedro y yo diría de las más antiguas del municipio de Marbella y es una asociación viva activa el fomento del flamenco lo llevan dentro hacen eventos continuamente en su sede social puedes ir siendo socio sin ser socio te van a recibir con los brazos abiertos entonces es una asociación la peña flamenca a la que nosotros procuramos siempre cuidar mimar estar encima de ello y bueno yo creo que ellos podrán decir que siempre cuentan con nosotros y en cuanto a lo que es el festival en sí yo creo que es uno de los festivales con más solera de la provincia de Málaga incluso me debería decir de Andalucía hacer 39 ediciones no es nada fácil eso quiere decir que hay detrás una tradición importante y que hay detrás un trabajo y un esfuerzo importante además el elenco que siempre se trae el festival de cante flamenco pues es de lo mejorcito que hay en el panorama en el panorama actual del flamenco español y nada decirle simplemente a Juan que a Juan Galán a su presidente bueno a su directiva también que trabajan con verdadera ahínco cada vez que se celebra este festival que cuentan con nosotros y que estamos con ellos un año más y que esperamos y estamos seguros que este festival va a ser también un éxito como fueron los pasados buenos días en un lugar un cordial saludo a todo el pueblo de San Pedro y en este caso no me puedo olvidar que también tenemos pueblos hermanos como Benavís y Estepona y por supuesto Marbella ¿no? decir que nos hace mucha ilusión estar aquí presentando el cartel porque claro después de todo el trabajo que cuesta poner en marcha un evento de este tipo ¿no? contratación de artistas y puntualizar para que cuando llegue el socio y los que hayan adquirido entrada aquí al a este marco incomparable de la alcoholera pues se encuentre que todo está perfectamente y que todo va en sentido positivo de lo que se quiere que es que haya un buen espectáculo y que todo el mundo salga contento por supuesto lo que ha dicho tanto don Javier como don Antonio pues hay mucha verdad ¿no? en todo lo que es la peña flamenca lo que significa y lo que puede significar en un futuro ya que la peña flamenca está viva gracias a un grupo de personas en este caso la directiva actual y colaboradores por supuesto que sin ellos pues claro sería más difícil lo mismo que sería muy difícil llegar a a presentar un elenco de artistas como el que va a venir mañana aquí a la tienda de la noche a la alcoholera sería muy difícil poder juntar a este grupo y presentar el espectáculo como digo y todo es gracia también por supuesto podría ser imposible que sea de otra forma con la subvención el tratamiento el cariño y la parte económica que es la que manda este tema por supuesto es ineludible ¿no? si no fuese por la ayuda sería imposible realizar este tipo de eventos como digo bastos porque la verdad vienen cuatro artistas de élite un grupo de baile el presentador que está hablando de la peña y de verdad muy agradecido de todo corazón mucha ilusión como digo porque salga bien y que cada año podamos tener un espectáculo por lo menos parecido al que vamos a presentar en esta ocasión entrada y horario bueno el espectáculo está previsto que empiece a las 10 aproximadamente queremos ser puntuales y después el precio de la entrada son de 20 euros para el público en general y a los socios 15 esta diferencia pues es una pequeña aportación una pequeña ayuda para otros socios que están todo el año cotizando para que la peña siga funcionando en esta ocasión en esta ocasión vienen dos artistas que estaban contratados en un principio para 2020 pero con el tema del COVID y después el año pasado que estaban con las fechas escogidas ya pues no pudieron venir que son Raúl Montesino y Alfredo Tejada ambos son ganadores de la Lámpara Minera un prestigio porque claro es decir el ganador de Lámpara Minera es decir el máximo galardón que puede ahora mismo incluso superior al de Córdoba que tiene un cantador ambos han ganado el festival del concurso de la Unión Alfredo Tejada le acompañará a la guitarra Antonio de la Luz y a Raúl Montesino Ángel Matas después está mi paisana la gran cantadora de Estepona Rocío Bazán que de verdad teníamos mucha ilusión de que viniese porque además tan cerquita y tan buena tan buena artista pues se hace difícil que no se cuente con ella aunque ya hace muchos años que no viene a ella le va a acompañar a la guitarra Manuel Herrera y finalmente un cantador de tronillo impresionante que está en todos los festivales ahora mismo de Andalucía prácticamente que es Pedro el Granaino y le va a acompañar a la guitarra Antonio Reyes después en el cuadro flamenco Paula Sierra bailadora que vendrá acompañada al cante de Cañejo de Barbate y Alba Bazán al cante ellos dos ambos y Palmero claro y a la guitarra la acompañará Juan Fernández decir repetir que el presentador como cada año será Saluda la Peña tiene tantos años en los festivales como festivales llevamos casi la verdad es que es el 39 el 39 festival sí pero la verdad es que hemos dejado atrás un par de ellos que podrían ser más es decir que la Peña Flamenca viene funcionando un poquito antes de que se iniciaran los festivales bueno pues el siguiente este es el cuadro que tenemos y si hay alguna cosita de parte del ¿qué año se fundó la Peña? en 1980 precisamente tenemos entre el público a uno de los promotores de aquellas estas que Pepe Rojas nuestro tesorero que ha luchado y lucha constantemente codo a codo conmigo para que y por supuesto me he olvidado decir que la directiva maravilloso Miguel Camacho Paco Hernández en fin en todo somos ocho personas ahora somos menos antes éramos más eran 11 directivos y ahora hemos quedado ocho y en los últimos años al menos de Castillo y funcionamos y por lo tanto decir también que soy el nuevo presidente he salido en el elegido este sábado pasado de nuevo para dos años más en fin ante la abundancia de candidatos pues bueno eso se me votó y salió otra vez perfecto y ya mismo pues presentaremos en la Moraga que se hará el día 6 de agosto presentaremos en la Moraga y se presentará a la nueva directiva bueno decir que dos cuestiones finales una felicitar a Juan Galán por su renovación como presidente por dos años más nuevo mandato lo cual creo que estamos de enhorabuena a todos porque es un gran presidente y en segundo lugar animar a los vecinos a Pedro Alcántara de Marbella de Benavid de Estepona de toda la provincia a todos los amantes del flamenco que es una oportunidad única de poder disfrutar de un flamenco en estado puro y además organizado por realmente los que saben es decir la Junta Directiva de la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara así que muchas gracias Juan a ustedes